Hola a todos, en este video les voy a enseñar a como hacer una foto o una imagen redonda en Canva Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar en canva.com y luego iniciar sesión en nuestro perfil Después vamos a presionar en crear un diseño, seleccionamos el que nosotros queramos Vamos a seleccionar un tamaño, digamos poster, a través de ejemplo Esperamos que se cargue la página Y después vamos a presionar donde dice elementos Vamos a seleccionar la fotografía, la cual nosotros queremos hacer redonda Digamos que nosotros queremos que esta fotografía de peces sea redonda Lo que tenemos que hacer es en la barra de búsqueda, buscar la palabra marco Luego presionamos en esta sección que dice marcos, que tiene un corazón Y buscamos la opción de un círculo Después simplemente deslizamos la fotografía al marco Y listo De esa manera es como hemos hecho que nuestra fotografía sea redonda en cámara Y lo mismo ocurre con otro marco, digamos este O este pequeño cuadrado por así decirlo Vamos a agregar más fotos Digamos esta foto y esta Simplemente deslizas hacia el marco Y listo Así es como le puedes cambiar también la forma a las fotografías en canva Presionas doble clic si quieres ajustar la imagen Espero que te haya gustado este video Si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte Y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios